Una aficionada de la Juventus ha fallecido en el hospital dos semanas después de resultar herida en una estampida provocada por una falsa amenaza de bomba en la plaza San Carlo de Turi, en Italia. Ocurrió mientras se disputaba la final de la Liga de Campeones, momento en el que cundió el pánico entre los asistentes. El ayuntamiento de la ciudad y el club confirmaron en sendos comunicados que la aficionada de 38 años, llamada Erika Pioletti, murió en la noche del pasado jueves. Cerca de 30.000 personas se dieron cita en la plaza de la ciudad italiana para ver el partido entre la Juventus y el Real Madrid en una pantalla gigante que se estaba disputando en Cardiff y que terminó ganando el conjunto blanco. Más de 1.500 aficionados resultaron heridos cuando de repente cundió el pánico y trataron de salir de la plaza. La mayoría sufrieron heridas menores, pero un chico de 7 años permaneció en coma durante más de una semana. Afortunadamente se recupera de forma progresiva. La policía continúa investigando los motivos de la estampida.